En entrevista con Adela Micha, Escalona reveló los motivos por los que su madre optó por cambiar de televisora de un día para otro. De acuerdo con su testimonio, Magda Rodríguez, quien era la mente detrás del exitoso programa de citas de televisión azteca, habría dejado esta empresa por seguir un sueño. Esto es un negocio, como en la política, nada es personal. Más que lana, un sueño, y a veces un sueño no tiene un precio. Andrea Escalona añadió que fue el programa hoy de Televisa el que le propuso a su madre un proyecto que desde hace tiempo había querido realizar y por tal razón no pensó dos veces en dejar enamorándonos. Magda había querido hacer un proyecto y le llegaron con un proyecto que desde hace mucho tiempo quería hacer, entonces fue una decisión. Añadió que, a pesar del cambio, a Magda Rodríguez le iba muy bien en televisión azteca, tan que dejó presentado un último trabajo para la televisora conocido como el Club de Eva. Estábamos pugnando por el Club de Eva, que también lo dejamos muy bien. A Magda le iba muy bien, estábamos muy contentas, le iba muy bien y gracias a eso le surgió una oportunidad súper buena para Magda. Durante una entrevista con la periodista Maxine Wotside, Magda Rodríguez negó que dejara televisión azteca para producir el programa hoy. Magda Rodríguez